Así es, ya ha llegado el momento de apasivar las aguas de manera médica. Con nosotros se encuentra el cantante, el doctor Alex González, para hablarnos de un tema que quizás ustedes no conocen, lo han visto en otra persona o quizás lo confunden con otro tipo de enfermedades que se llama la ericipela. Vamos a hablar de los síntomas, tratamientos y causas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Gracias. Y arrancamos con eso. Primero que nada, ¿qué es la ericipela? Ok. Primero que todo, bueno, buenos días a todos. La ericipela, como ustedes saben, es una enfermedad, quizás muchos han tenido familiares que han sufrido de ericipela, pero es una enfermedad no tan común, pero es una infección realmente bacteriana que se produce producto de que una bacteria que coloniza la piel o que llega a nuestra piel encuentra una puerta de entrada. Si ustedes ven, por ejemplo, las imágenes, una vez que la bacteria, que normalmente es un estreptococos, que muchas veces en casa no tienen por qué saber qué es eso, pero es una bacteria que realmente afecta la piel y va produciendo esta infección. Parece una quemadura. Y parece una quemadura, pero realmente es una infección bacteriana que se caracteriza por una inflamación de la piel. Miren que es como una placa, como que se ponen unos bordes indurados y esta inflamación además produce realmente otro tipo de sensación. La persona puede tener fiebre, por ejemplo, puede tener malestares generales, puede tener realmente, aparte de los signos característicos del dolor, se puede complicar realmente la ericipela si no le ponemos cuidado. ¿Qué causa la ericipela, doctor? Ok. La ericipela generalmente, primero tenemos que decir que en la ericipela hay personas que pueden tener predisposición. Por ejemplo, la predisposición principal son aquellas personas que son diabéticas, son aquellas personas que tienen problemas vasculares o problemas de circulación, aquellas personas que son hipertensas. Generalmente a veces hay antecedentes de personas que han tenido, por ejemplo, una extracción molar o que han tenido alguna dificultad, por ejemplo, con una farin o amigdalitis, una infección en la garganta. ¿Y eso puede provocar? Puede provocar realmente, si hay una puerta de entrada a la bacteria, puede obviamente colonizar y producir esta inflamación. Cuando hablas de puerta de entrada, es, por ejemplo, en el caso de la muela, que tengas algún hueco que tenga entrada a ser nervios. Que quede, por ejemplo, algún orificio y entre realmente y produzca esta infección. Así que es bien importante que los procedimientos realmente se hagan con cuidado, pero además también una persona cuando sufre un trauma, los diabéticos, por ejemplo, el famoso pie diabético, que ustedes han visto otras personas que han tenido pie diabético, una persona que tenga un pie diabético o personas que tengan hongos en las uñas o en los pies, el famoso pie de atleta, pueden ser también puertas de entrada para que esa bacteria colonice y realmente suba hacia la piel y va produciendo la inflamación. ¿Qué síntomas tiene la aricipela? Y mi consulta, esa es una y la otra es, ok, entra, digamos, por la muela y se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo. Generalmente ocurre en las piernas, pero también puede ocurrir en las caras, generalmente en los brazos, me explico, y en la parte del tronco, pero generalmente vamos a ver la aricipela en los miembros inferiores. Ahora bien, es bien importante que nosotros sepamos que hay factores de riesgo, por ejemplo, una persona que se ha hecho una mastectomía, por ejemplo, una persona que tiene insuficiencias venosas o insuficiencias periféricas, personas que han tenido trastornos circulatorios, las famosas tiñas de pie, que es lo que mencionaba, los pies de atleta. Hay personas que tienen estos hongos en la piel y eso se va formando grietas en la piel, y esas grietas en la piel son perfectas para que la bacteria pueda ingresar y producir la infección. Ahora bien, la aricipela generalmente también tiene predisposición para producirse en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres? Las mujeres generalmente son más afectadas. Por alguna razón, de alguna u otra forma, se ven mayormente en mujeres. Estamos viendo en pantalla, ¿no? Exactamente. Esa es una mano, correcto. Aquí podemos ver, realmente la piel es una mano, y pueden ver que es una placa realmente inflamatoria, que tiene bordes indurados, y lo más importante es que produce un dolor tan agudo, que la persona a veces no aguanta ese dolor. La única forma de tratarlo es con antibióticos. Antes de hablar con lo que es el tratamiento, ¿qué diferencia hay? Estoy viendo cosas, o por lo menos síntomas muy semejantes, o por lo menos la coloración a la de la psoriasis. Ah, claro. Miren, es bien importante también porque, por ejemplo, en la aricipela hay que hacer un diagnóstico diferencial. Muchas veces dentro de ese diagnóstico está la psoriasis y también están las famosas celulitis, porque la aricipela tiene hasta cierto punto una inflamación de las células, ¿no? Pero la psoriasis es otro tipo de enfermedad que se produce por otro tipo de causas. Muchas veces tienen también factores de tipo hereditario, pero es importante que conozcamos, ya vamos a hablar en algún programa sobre la psoriasis, pero es importante que para diferenciarlas realmente, el médico debe hacer un diagnóstico producto del examen clínico y también va a requerir en algún momento hacer algunas pruebas de laboratorio. Doctor, para ir concluyendo, cuéntanos entonces al vecino que está en la casa y tiene una coloración roja, ¿cuáles son los síntomas que deben decir? Un tratamiento, un tratamiento. Corre el doctor y el tratamiento. Generalmente, la aricipela, recuerden, en casa, las personas que están en casa, la aricipela puede empezar con un cuadro febril y de repente empieza el brote. Usted va a notar que empieza como una placa roja, generalmente en las extremidades inferiores o superiores, o también en el tronco, y cuando usted observa una placa de este tipo, por favor acude al médico para poder que le hagan un diagnóstico. La aricipela puede ser algo que se puede tratar rápidamente con antibióticos y en un periodo de 24 a 72 horas puede tener realmente una reversión importante, pero si usted se descuida y permanece en casa, se puede complicar con abscesos, se puede complicar con otro tipo de problemas hematológicos y realmente es bien importante que no se sobreinfecte. Se puede llegar, si en un caso determinado la persona muy descuidadamente no recibe el tratamiento adecuado. Pero es importante porque a pesar de que pareciera que no es una enfermedad muy común, es importante que sepan en la casa que si se presentan estos síntomas, por favor hay que tener cuidado, la única forma de eliminarlo, como es una enfermedad bacteriana, es utilizando antibióticos. Y antibióticos recetados por un profesional, no que le dé su vecino, porque él le dio algo similar. Yo tengo este antibiótico que quizás te ayude, no es que quizás te ayude, eso le puede ser peor que la enfermedad. Así mismo es. Así que siempre recuerden acudir al médico para poder pedir realmente la opinión personal de un médico. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, no, gracias. Gracias.